Eunice, Nina. 1968, Memphis. Martin Luther King estaba preparándose para la próxima manifestación pacífica cuando le pegan un tiro en la cabeza. Eunice, Nina, llena de odio y de rabia. Sabía que su marido no la quería. Sabía que su país no la quería. Pensó en quitarse la vida. Cogió a su hija, su pasaporte, se quitó su anillo de casada y se marchó. Pájaros volando alto. Sabes cómo me siento. Sol en el cielo. Sabes cómo me siento. Brisa a la deriva. Ya sabes cómo me siento. Es un nuevo amanecer. Es un nuevo día. Es una nueva vida para mí, sí. Y me siento bien. Se marchó y terminó en un paraíso tropical. Buscaba sus orígenes y llegó a la República de Liberia, en la costa oeste de África. Nacida como una colonia de Estados Unidos, allá se juntaban negros que se decían americanos y descendientes de mil pueblos de África. Juntos, pero separados. Allá estuvo unos años. Sus años más felices, decía. Descubrió la naturaleza, el océano, las tormentas. Descubrió a Dios. Se mezclaba en su cabeza el olor del océano y de los mercados callejeros, el sonido de mil idiomas africanos. Fueron sus años más felices, pero arrastraba aún el odio y la rabia de su vida anterior. Empezó a pegar a su hija. Dejó de tocar el piano. El poco dinero que tenía se terminó. No quería volver a Estados Unidos, así que terminó viviendo en Suiza, París, Holanda, Tocando en locales como en sus primeros años de Atlantic City. Quienes la veían no se lo podían creer. ¿Qué hacía Nina Simone allí? Épocas de depresión y épocas de euforia. Una vida intensa llena de alegrías y de rabia, de lucha y de agotamiento. Con las emociones cada vez más descontroladas, perdida, por fin descubre que es bipolar. Sabiendo esto, toma su medicación y ajusta el ritmo. Recupera a unos pocos amigos músicos. Así consigue organizar unos pocos festivales y vive sus últimos años en Europa. Eunice Nina, durante toda su vida, aprendió lo que era la soledad. Aprendió también lo que significa ser consciente de sí misma, ser la voz de su pueblo, luchar por la libertad. ¿Qué es ser libre? Decía, ser libre es no tener miedo. Desearía saber cómo se sentiría ser libre. Desearía poder romper todas las cadenas que me sostienen. Desearía poder decir todas las cosas que debería decir. Dílas en voz alta, dílas claras, para que todo el mundo entero escuche. Aprendió a hablar y cantar sin miedo. Y hoy todavía seguimos escuchando sus palabras. Eunice Nina ayudó a los suyos a cruzar las vías del tren. Tengo mi vida. Tengo mi libertad.